Marina Leda, un pueblo gobernado por comunistas desde hace 30 años. Jefe, hola, ¿qué tal? ¿Esto de aquí es el ayuntamiento de Marina Leda? El ayuntamiento de Marina Leda es este de aquí, ¿eh? ¿Aquí puedo encontrar al alcalde a...? A este rango, ahora mismo. Ah, mira, está ahí el alcalde. Ya puede pasar, alcalde, ya puede pasar, ya puede pasar. Una cosa, ¿es verdad que este pueblo es el último rincón comunista que queda en España? Sería una pena que fuera el último, yo creo que habrá más, ¿no? A mí me lo han vendido así. Bueno, los impuestos, el agua me vale poquito, las casas las tenemos por muy poquitos dineros. ¿Pero por qué no se exporta este sistema si funciona aquí? Ah, porque el sistema capitalista no le interesa porque no le deja dinero a ellos. Oye, muchas gracias. Que vaya bien. Hasta luego. Señor alcalde, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marina Leda, comunista de barba y pañuelo palestino. Tienes el look típico del comunista. Tu barba, tu pañuelo palestino, tu camisa por fuera, tus bambas. No serías un alcalde al uso, arregladito, con su traje. Nunca he usado, nunca he usado corbata. ¿Nunca? Nunca, nunca. No es por nada, pero si el pañuelo te lo pusieses por encima así, parecerías un líder de jamás, ¿eh? Tienes el aspecto. Yo digo que jamás ha sido votado por el pueblo. Te lo voy a quitar porque ya me estás dando miedo con lo que vas a decir. Me sorprende de su despacho la bandera republicana. Sí. Yo es que... coño. Y aquí el Che Guevara. Sí. ¿Y la bandera española? No, aquí no hay. Nosotros somos nacionalistas de izquierda. Ya. ¿Y el retrato del rey? El rey tampoco. Tampoco. No nos gusta mucho el rey. Ya. Yo sabía esto de la bandera republicana y lo del Che Guevara porque lo había visto. Y por eso te traía un par de cosas porque yo no quiero que tengas problemas. Te traigo esta bandera. Que esta bandera yo creo que te interesa. Porque tú dices, aquí tengo la bandera republicana. Pero un día imagínate que tienes una visita solemne. La gloria civil o que viene el rey. Y dices, joder, también quiero quedar yo bien con esta gente. Arrancas el velcro. Te quedas con la bandera española. Que se va. Otra vez lo colocas el velcro. Quita y pon. No me parece bien porque yo creo que lo que se habla son la gente que se cambia la camisa según las conveniencias. Hay que mantener la... La factura siempre. ¿Y si al Che Guevara lo sustituyes por un retrato del rey pero tuneado? Como si el rey tuviese también tu ideología. Pues tú coges aquí, te pones a tu rey de España aquí. Y oye... El rey no se pone ni siquiera esto ni que se lo mande el médico. La verdad es que la decoración del despacho del alcalde de María Naleda es bastante reivindicativa. Es que uno tiene que decorar en función de lo que piensa, ¿no? El capitalismo está en crisis, tenemos que destruirlo. Así, sutilmente, ¿no? Sutilmente, hay que hablar claro, ¿no? ¿Le pasa a veces algo así a la izquierda que no habla claro? Sí. Y hay mucha gente que se llama de izquierda y que no lo es. Pero es que para ti, incluso, Izquierda Unida puede ser capitalista. Yo creo que Izquierda Unida tendría que estar más a la izquierda de lo que está. Claro. Evidentemente. Son unos blandos. ¿Qué más tienes por ahí? Estos son los presupuestos participados. Esto es lo que vamos por las calles y vamos enseñando el presupuesto del ayuntamiento. Pero ¿cómo? ¿Que vais por las calles con esto explicando cómo repartís el dinero del ayuntamiento? Sí. Y la gente, además, decide, con el dinero que hay, cuáles son las obras principales que hay que hacer en su barrio y en el pueblo. Esto es como un PowerPoint de los años 80. Exactamente. Pero, a ver, a ver, 81 millones de euros... De pesetas. Siempre hay pesetas. Hablamos en pesetas. Pero ¿todavía tenéis los precios en pesetas aquí? ¿Por qué? Porque la gente entiende mejor las pesetas que los euros. Y tened en cuenta que estamos hablando con gente sencilla. Hostio, ¿gostáis bastante bien en fiestas? Gastos populares y festejos. Siete millones de pesetas. Eso es. ¿A quién habéis traído en la última fiesta mayor? Aquí está el Cabrero, por ejemplo. Hombre, el Cabrero. El Cabrero. El Cantador de Izquierdas. Aquí ha estado también... Ha estado manuchado, pero cantando gratuitamente. Joder. Ha estado cerrado también gratuitamente. Todo gente de derechas. Hombre, que buscamos gente de izquierda, gente de derecha aquí, y nos acercan mucho. Ah, por cierto, alcalde. He visto estos carteles antes. Este ayuntamiento tiene restringidas las ayudas económicas. Y la gente que dice, oye, hay vivienda, pues, oye, aquí es donde reparten las viviendas. O aquí es donde... Y no, hombre, las viviendas se les da a la gente que vive aquí, que lleva dos años viviendo en Marinoleta, se les da una vivienda, como a otro más. Pero no puede ser que alguien se venga de Sevilla y dice, oye, que me des una casa y un trabajo. ¿Por qué? Porque la casa aquí está muy barata, me ha dicho un vecino antes. Sí, barata sí que está. Nosotros conseguimos hacer vivienda a 15 euros. ¿Pero eso cómo es posible? Pues, no especulando. ¿Esto de las viviendas a 15 euros se puede ver? Se puede ver. ¿Dónde está? Pues lo mismo, lo mismo. Por favor, esto me interesa muchísimo. Pues moverla. ¿Qué tenéis aquí? ¿La guardería? Esta es la guardería. No me digas que también es gratis. Pagan 12 euros el niño al mes y el niño come y duerme en la guardería. ¿Y duerme? ¿Por la noche? Hasta la tarde, en sus siestas. Ah, vale. Digo, joder, a ver si los niños nos tienen aquí metidos. No, no, no. No, hombre, no. Hasta la hora que vienen del trabajo, a las 5 o por ahí. ¿Estas son las famosas casas de autoconstrucción? Sí, todas estas son de autoconstrucción. Hola. ¿Qué tal? Vale. ¿Esto qué es? Yo no te he acostumbrado a esto. Hombre, es que nos han explicado lo de las viviendas estas a 15 euros al mes y queríamos conocer una. No sé si nos la puedes enseñar. Bueno, venga, entrad. Mira, este es el comedor. ¿Y cuántas habitaciones tiene? Pues arriba tiene tres y abajo tiene una. ¿Cuatro habitaciones? Esto es un lujo. ¿Cuántos metros tiene la vivienda? 90 metros y 100 metros de patio. ¿100 metros de patio? ¿Dónde está el patio? Sí, estoy... ¿Para guardar el coche y todo? Sí. Explicarme el sistema. Porque a mí me cuesta esto. Yo vengo del capitalismo. Entonces, yo, hipoteca, intereses, todo eso, yo estoy metido en eso. ¿Aquí cómo lo montáis? Bueno, es muy sencillo. El ayuntamiento ha comprado el suelo, luego se lo da gratis el suelo, le ponen los materiales, le ponen albañiles para que te digan la obra y ellos ponen su trabajo desde que empiece la casa hasta que se termine. O sea, ¿tú has estado trabajando aquí para hacer esta casa? Yo no, mi marido. ¿Y qué hacía tu marido? Ponía tochos, encalaba... ¿Qué era lo que le mandaba el albañil? ¿Y le pagabais por hacer ese trabajo? No, sino lo que hacemos es, él trabaja gratuitamente esa vivienda. Y luego del precio total de la vivienda, se le descuentan los jornales que ha dado. O sea, la casa tiene un precio. Exacto. Como tú has trabajado en hacer la casa, te descuentan lo que ha valido tu trabajo del precio total de la casa. Evidentemente. Y con el dinero que queda por pagar se hacen unas mensualidades que es lo que tú pagas al mes. Al mes. ¿De cuánto es? 15 euros al mes. 15 euros al mes. Ese dinero va al ayuntamiento. Exacto. Una vez acabado de pagar la casa, ¿esa casa será de ella, de su familia? Sí, es propiedad privada. O sea, sí que hay propiedad privada. Dentro del sistema comunista que tenéis, un poquito de propiedad privada. Nosotros estamos en contra de la propiedad de los medios de producción, de la tierra, pero de una vivienda, ¿no? La vivienda puede ser propiedad privada. Pues, muchas gracias por enseñarnos tu casa. ¿Y todo esto qué serían? ¿Barrios nuevos que ha tenido Marina Leda? Sí, todo esto es nuevo. ¿Ese es el pabellón deportivo de Marina Leda? Sí, que tenemos la figura del Che ahí representada, pues porque representa un poco el espíritu de lo que es esto Marina Leda. Todo esto es un poco trasnochado. Sí, pero también estás delante de un pabellón donde no cuesta, la utilización no cuesta absolutamente a nadie, cualquier tipo de instalación deportiva, ya sea las pistas de tenis, las pistas de pades, o... ¿Pistas de padel? Ahora vamos a hacer cinco pistas de padel. ¿Pero un comunista jugando a padel no está mal visto? ¿Por qué? No sé, pregunto. Yo creo que ningún deporte está mal visto. Cualquier día te veo aquí montando en campo de golf. Eso no. Las tierras, las tierras, las tierras de España, las grandes, las olas de cierta llanura. ¿Y aquí se sigue dedicando mucha gente a la agricultura? En Andalucía sí es el porcentaje más alto que en el Estado y en Marina Leda en concreto el 80% son jornaleros sin tierra o pequeños campesinos. O sea que la mayoría se dedica a la agricultura. ¿Y estas tierras son de pequeños propietarios? No, no, no. Esta tierra es de un gran terrateniente, amigo personal del rey Don Juan Carlos y nosotros hemos estado durante 12 años ocupando esta tierra hasta que hemos conseguido que el duque se fuera de esta tierra. ¿Habéis echado un terrateniente de aquí? Lo hemos echado. Porque en Andalucía el 2% de los propietarios posee el 50% de la tierra cultivable. ¿Y ahora esto de quién es? Pues esto ahora es de los trabajadores. ¿Pero lo habéis repartido en pequeños minifundios? No, el uso es colectivo. ¿El sueldo de los trabajadores cómo se reparte? Todo el mundo gana lo mismo. Sobre 1.200 euros aproximadamente. ¿Y no te has encontrado con casos de compañeros que te hayan dicho oye, yo lo dejo esto porque yo quiero montarme por mi cuenta? Sí, lo hay. El que quiera hacerlo pues lo hace. Muy buenas. Me ha dicho Juan Manuel que todos cobráis lo mismo. Todos cobramos lo mismo. ¿Lo de cobrar siempre lo mismo a veces no provoca también una cierta desmotivación? ¿Quién no quiere cobrar más? Pero si se puede, si no se puede, bueno, pues vamos a mantener este mismo nivel y que no se pierda. ¿Tienes miedo que toda la utopía que vosotros os montasteis aquí consiguiendo estas tierras, pues que con las nuevas generaciones todo esto se pierda? Sí. Sí tengo miedo, ¿no? Porque yo veo a la juventud muy pasota. Yo cuando veo a un niño con 20 años, 25 años, no me va porque España ganó un mundial. ¡Ay, España, España, España! Digo, tú que eres un idiota. ¿Español de qué eres tú? Tú eres un pringado. Que te va a quitar las ayudas. Que te están agribiando por todos lados. Digo, tú, ¿español de qué eres tú, tonto? ¿Por qué no vas a salir por las calles diciendo yo soy español y quiero una España nueva? Eso es lo que yo no veo en la sociedad. Y yo no me gusta el fuego, ¿eh? Yo soy civilista hasta la muerte. La muerte me ha ocurrido. Pero que no merece la pena, no merece la pena. Muchas gracias. Que vaya bien. Vamos a ver si va bien. Más entretenido y ahora viene la bulla. Venga. Hasta luego. ¿Qué pasa, que los jornaleros no comen o qué? Se comen, se comen. ¿Quieres comer un poquito? No, luego con más tarde. ¿Qué pasa, que no coméis hamburguesa los comunistas? No, sí comemos hamburguesa. Un juguete y todo, para los niños. No me digas tú que no se da cuenta esto. O sea, te dan esto para que el niño lo compre y lo compren en detenimiento del alimento que te toman. Anda ya, hombre. Esos sois vosotros que tenéis la cabeza llena de pájaros. ¡Teníste la Madonna, guía puta! Se la coman ellos. Los americanos. La historia demuestra que el comunismo ha fracasado en la mayoría de sitios. ¿Y el capitalismo? El capitalismo es un fracaso en sí mismo. Sí, lo que pasa es que el sistema que ha caído ha sido el comunismo. El capitalismo es el que sigue imperando. Pero el hecho de que alguien domine no quiere decir que nos han tirado. Bueno, ¿qué le ha pasado a la izquierda para que esté en unas horas tan bajas? Bueno, pero es que la izquierda hace mucho tiempo que la socialdemocracia dejó de ser de izquierda. Veamos lo que está haciendo ante la crisis Zapatero. Darle 250.000 millones a los bancos. Darle 3.000 millones a las grandes piratas del ladrillo. Darle 4.000 millones a la industria del automóvil. Eso ha hecho. Eso es, yo digo, que se llama el bandolerismo al revés. En Andalucía, los bandoleros en el siglo XIX robaban a los ricos y se lo daban a los pobres. Y Zapatero y su ministro de Hacienda roban a los pobres y se lo daban a los ricos. Tú llevas unos cuantos años ya de alcalde, ¿no? 32 años. Ahora hay elecciones municipales. Sí. ¿Te vas a volver a presentar? Depende de la asamblea. ¿Qué es la asamblea? Pues la asamblea es... Nosotros convocamos a todos los vecinos que quieran ir, independientemente del color político que tengan. Y en esa asamblea es el máximo órgano de decisión de todo el asunto. Una especie de gobierno colectivo de los trabajadores. ¿Cuándo tenéis asamblea? Bueno, pues esta tarde mismo tenemos una asamblea, a las 6 de la tarde. ¿Esta tarde tenéis una asamblea? Esta tarde, sí. Ah, yo quiero ver cómo es una asamblea. Pues nada, tenemos que venir. Es muy importante que nosotros nos movilicemos. Porque lo que está haciendo el capitalismo ahora es cargarse todo lo público y convertirlo en privado. Quieren cargarse todos los funcionarios, todas las funciones públicas. Hola. Buenas tardes. Es aquí la asamblea. Estamos pensando en ocupabancos, estamos pensando en muchas cosas, pero queremos concretar una cosa entre todos. Y es bueno que todo lo que quiera, el domingo que viene, en Osuna, nos traeremos aquí cacharros. Para que el cargo se manipule. Manuel, es que a mí me gustaría intervenir un momento en la asamblea. Es que es la primera vez que vengo a una asamblea. ¿Puedo? Puede, puede. Sí. Hola, ¿qué tal? Hola. Compañeros y compañeras, tenemos unas opciones para continuar el programa, pero queremos que sea el pueblo el que lo decida. Yo te quito el puesto en dos días. Una de las opciones es una entrevista a Belén Esteban, la princesa del pueblo, pero hay más opciones. Otra opción es entrevistar a Vicente del Bosque, la única persona que consiguió que toda España fuese roja. Y otra opción es entrevistar a Julio Anguita, el califa rojo. A mano alzada quiero que vosotros lo decidáis. La opción de Belén Esteban, levanten las manos. Cero. Esto no pasa en ningún lado de España, macho. Opción de Vicente del Bosque, esas manos. Última opción, la opción de entrevistar a Julio Anguita. Por aclamación popular, el programa va a continuar con una entrevista a Julio Anguita. Gracias. Dentro vídeo. Vaya, la votación no ha funcionado. Estos no son Anguita, estos son los concursantes de... ¿Quién quiere ser comunista? Vamos a averiguar qué conocimientos hay en la calle del universo comunista. ¿Queréis participar en quién quiere ser comunista? Sí, sí, estoy dispuesto. ¿Nerviosa? Mucho. Un poquillo, estoy así... no estoy preparado. ¿Cuál es el símbolo comunista? A, un compás y una escuadra. B, una media luna y una estrella. C, una hoz y un martillo. D, una hacha y una serpiente. Una hacha y una serpiente. B. ¿Una media luna y una estrella? Sí. El arpón y el martillo, ¿no? ¿Has dicho arpón y martillo? Una hoz y luego la otra. Una estaca de esas. La hoz y el martillo, la hoz y el martillo, la hoz y el martillo. ¡Correcto! Acertado. ¿Cómo empieza la internacional? La internacional, es que no sé qué es la internacional. ¿Cómo empieza la internacional? A, cara al sol con la camisa nueva que tú mordaste en rojo ayer. B, arriba parias de la tierra en pie famélica legión. C, de las glorias deportivas que campean por España. De Hawái Bombay son dos paraísos que a veces yo le monto en mi piso. El comodín del público, porque no estoy muy seguro. Yo diría que de las glorias deportivas. La A es la única que me suena. La A. La del cara al sol. Con la camisa nueva. Cara al sol con la camisa nueva. No es correcta. ¿Ah, no? ¿Y cuál es esa? La de los falangistas. Y no es lo mismo. Y la B. Marcamos la B. ¿Por qué? Porque las otras me suenan a chino, no creo que sea. Es correcto. Vamos. ¿De qué color era el libro de Mao? ¿El libro de? De Mao. Mao Zedong. Un comunista chino. Hombre, si era chino, la B amarillo. La B, blanco. Azul turquesa. Azul. Comodín de 50%. A, amarillo. D, rojo. ¿Rojo? Rojo. Que esa sí me la sé. Sale en cuenta, B. ¿Con qué sobrenombre fue conocida Dolores Ibarruri? A, la pasionaria. B, la roja. C, la chunga. D, la veneno. Yo no sé quién es ni es esa mujer. La C, la veneno. Ay, la chunga. No, la veneno, la veneno. La B. Al tuntún. Sí. La veneno, seguro. La roja. ¿Los rojos no son los comunistas? Como la selección, ¿no? La pasionaria me suena. Correcto. Aunque veneno también me sonaba, chunga también, pero bueno. ¿Con qué artilugio fue asesinado Trotsky? ¿Sabéis quién es Trotsky? No. 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 Que yo soy de números, yo de historia no... A, con un trabuco. B, con un sacacorchos. C, con un abrecartas. D, con un piolet. ¿Qué es un piolet? De idea. ¿Con el trabuco? Con un sacacorchos, venga. Con un sacacorchos. Con un abrecartas. Es más fácil, ¿no? Es una apuñalada y ale. Un piolet. Correcto. ¿Quién fue el autor del manifiesto comunista? A, Paco Frutos. B, Karl Marx. C, Arturo Pérez Reverte. D, Groucho Marx. Mierda, los Marx estos me suenan, pero... Groucho Marx, la última. ¿Puedo utilizar un comodín? Sí, puedes. ¿Y el de la llamada? Mamá, no me puedes decir ninguno. Pregúntale a papá, sino que está por ahí. Dice mi padre que los hermanos. Alguno de los Marx, pero... La B. Karl Marx. Sí, pero... Podría ser Groucho Marx. También. No, porque no me suena ese nombre. Karl Marx. ¡Correcto! Lo puedes celebrar. Bien, bien, bien. Vale, ya sabemos los enormes conocimientos que la gente tiene del comunismo. Vamos a ampliarlos con una entrevista, ahora sí, a un comunista histórico, Julio Anguita. Hola. Señor Julio Anguita. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Julio Anguita, exsecretario general del Partido Comunista y excoordinador de Izquierda Unida, conocido como el Califa Rojo. Este sitio está muy bien para trabajar, pero para hacer una entrevista en televisión no sé si nos va a dar la luz, el espacio, no sé si tiene alguna otra... No, no, quiero hacer un típico programa de estos de vamos a enseñar la casa de Julio Anguita. Sí, programas que a mí no me gustan. ¿No le gusta este? No, no, no me gustan esos programas. Usted mira, escoge el sitio. Julio Anguita a la izquierda y yo me pongo a la derecha. Es la primera vez que hago una entrevista a la sombra de una jaula con dos periquitos. Sí, pero son muy callados, muy respetuosos. ¿Cómo se llaman? ¿Izquierda y unida? No, no, no tienen nombre. Cuando he llegado hasta su casa, he visto este escudo heráldico que hay en la fachada y he pensado, joder, Julio Anguita tiene una casaca de terrateniente. Y cuando he entrado, me he encontrado con esta casa que es muy humilde, todo hay que decirlo. ¿Usted no se forró haciendo política? No, al contrario, tampoco quiero decir que haya perdido. Yo vivo ahora mismo exclusivamente de mi pensión como profesor jubilado, más lo que puedo ganar escribiendo. ¿Es de los que canta la Internacional con el puño en alto? Sí, canto la Internacional el puño derecho, porque la Internacional, el puño izquierdo lo levanta el Partido Socialista, los comunistas levantamos el derecho. Pobre macho, ¿tienen ustedes unas cosas más raras? Mire, usted se forma parte de la liturgia. Están viendo símbolos de vez en cuando, pero cara al exterior, lo que tiene que hablar por nosotros son nuestras acciones. Estoy haciendo un programa sobre la situación de la izquierda. ¿Qué es ser de izquierdas? Pues, primero, usted, para mí es una cosa muy fácil. Creer profundamente en que los seres humanos somos iguales, económicamente hablando. Pero eso suena, a mucha gente le puede sonar decir, esto es muy antiguo. No, no, al contrario, lo que es antiguo es ahora, que se está viviendo en la Edad Media. Cuando hay trabajadores que echan horas extraordinarias y no se les pagan, porque si no lo echan a la calle, eso es vivir en la gleba. Cuando hay contratos basura, un 34% de contratos sin seguridad social, eso es vivir en plena Edad Media. ¿Alguien de izquierdas puede estar forrado? Mire usted, vamos a sentar algunos principios. En toda riqueza está la base del robo. Puede haber una persona que, honradamente, haya ganado dinero y que tenga una silla de izquierda. Honradamente nadie se hace multimillonario. Mire usted, Jordi. Honradamente nadie se hace... Honradamente nadie se hace multimillonario. Porque aunque él crea que es honradamente, el negocio no lo es. Veamos un caso. Si usted invierte un dinero en una entidad bancaria y esa entidad bancaria invierte por mecanismos oscuros en el tráfico de armas y a usted eso le produce una fortuna, en el origen está el robo, el genocidio y el asesinato. Si hace ese tipo de inversión, sí, pero puede ser que tenga dinero y no haga esa inversión. Pues mire usted, yo francamente no creo que sean tan honestos ni tan honrados. La fortuna, seguro, seguro, que se ha labrado sobre el robo y el latrocinio. Voy a rebajar el escalafón. Una persona que conduce un Mercedes y tiene una casa en la sierra, ¿esa persona puede votar comunista? ¿Puede ser de izquierdas? Si este señor tiene un Mercedes y combate y lucha para cambiar la sociedad y dedica con el ejemplo, y si ese empresario es un empresario que no explota de la manera que se está explotando hoy en día, sería tolerable. Pero en un diseño de sociedad futura, y voy a hablar como lo siento, yo creo que el Mercedes es precisamente prescindible. ¿Qué le preocupa más, la crisis económica que estamos viviendo o la crisis de la izquierda? Vamos a ver, me preocupan las dos, pero esta que tenemos es la más grave de todas. Porque junto a una crisis económica es una crisis alimentaria, una crisis energética, es una crisis ética, es una crisis política, y cuando llegan las crisis, los que han originado el problema se la quieren hacer pagar ahora a los demás. Si la crisis la pagan los de abajo, ¿cómo podemos entender que ahora las encuestas, ahora que estamos en plena crisis, los de abajo parece que mayoritariamente pasen a votar en España al Partido Popular y en Europa a partidos conservadores? Es más cómodo someterse, no te metas en líos, que pensar. ¿Qué quiere decir? ¿Que los trabajadores en su gran mayoría hoy día también son conservadores, también son de derechas? ¿Una parte de los trabajadores están dominados por el pensamiento conservador? Pues claro que sí, ¿por qué vamos a negarlo? Hay una ruptura... ¿Cómo se lo ha montado el pensamiento conservador? ¿Cómo se lo ha montado el capitalismo para...? Pues es muy fácil, porque el capitalismo está, después de mucho tiempo, está dentro de la mentalidad de mucha gente, y además hoy en día... Se lo han currado. Se lo han currado, sí, se lo han currado de la siguiente manera. Dominan medios de comunicación. Ya estamos. No, 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 miren ustedes. No, ustedes tienen sus propietarios, y ustedes son empresas, que lo que como empresas quieren es ganar dinero. Entonces, ¿qué es la idea que sale a través de los televisores? La idea de que podemos acceder a mayor consumo, se han vendido tantos automóviles, bueno, y eso es agradable. La gente lo recibe y constata que ha vivido de otra manera, y no quiere líos. Esa es la moral del esclavo. El esclavo no quiere pensar en por qué está así, y entonces prefiere besar la mano de quien le domina a meterse en líos que le puede costar el sueño. ¿Cómo se entiende que cuando empezó esta gran crisis económica, todo el mundo habló de vamos a tener que refundar el capitalismo? ¿Se ha refundado? Refundar el capitalismo es imposible. El capitalismo tiene sus leyes, el capitalismo en su propia esencia lleva que yo trabajo para conseguir el máximo beneficio. Al capitalismo se le cambia por otra cosa, se le sustituye, se le transforma, pero se le refunda esa la mayor estupidez que nadie puede decir. Ahí tenemos. Pasó el miedo, no sabían que había ocurrido, se le hundía todo el edificio, se acostumbraron y volvieron otra vez a darle el poder a los bancos. Otra vez los bancos, y lo que ellos llaman los mercados, tienen vara alta. ¿Qué son los mercados? Los poderosos. Banco de Santander, Banco de Bilbao, los grandes empresarios, las empresas transnacionales, los intereses políticos respaldados por Obama. ¿Aquí quién mandan entonces son los mercados? Evidentemente. Pero usted sabe lo que está diciendo, que es verdad. Nos hemos cargado la democracia. La democracia es una caricatura. Es un puro rito de ir a votar, no a quien gobierna, sino a los capataces de quien gobierna. Porque los poderes económicos, los mercados, eso no se presentan a las elecciones. No, pues que se presenten. Votemos a los mercados. Le he traído un posible cartel electoral con los mercados como candidatos, que sería este. Vota a los mercados, déjate de tonterías, nosotros sí somos decisivos. Las siglas son del PC, Partido Capitalista de España. Sí, pero esto tiene un fallo. A ver. Vota a los mercados. Ponga usted aquí los nombres. Ponga usted aquí, Emilio Botín, Francisco González. Ponga usted los nombres. No, esto ya te lo dejo a ti. Ah, pero es que optar en la vida trae problemas siempre. Y hay una parte de los que se llaman de izquierda que no quieren problemas. Imagínese que usted es presidente del gobierno y está en esta situación que hay ahora. Y le dicen, mire, si no hace toda esta serie de cosas que yo le pido, usted se va al traste. ¿Qué hace? Usted me coloca a mí en el papel de zapatero. Él ha llegado allí y, no, no, no me hagan ustedes conmigo esa trampa. Si yo soy presidente del gobierno, es que yo le he explicado a los españoles lo que hay que hacer y ya tengo la fuerza en esos españoles si me han votado. Pero Zapatero empezó haciendo una política de izquierdas. Mire usted, por favor. Zapatero, al menos a nivel social, hizo una serie de acciones que contentaban a la izquierda. Mire usted, para empezar, Zapatero hizo unos cuantos gestos. Se llaman brindis al sol, faenas de aliño, pero de poca injundia. Hoy, para mí, ser de izquierdas es hacer. O una banca pública y, siendo suave, nacionalizar la banca. Así de claro. Pues dicen que Zapatero fue, de los presidentes que ha tenido España, el que ha sido más de izquierdas. Claro, así está el país. Le quiero someter a un izquierdómetro. Quiero decirle nombres de líderes, supuestamente de la izquierda, y que usted me coloque del 1 al 10, donde cree que está su nivel de izquierdismo. Ah, mire usted, eso ya la nota. La ponía cuando era profesor. Digo que es de izquierda, punto. Zapatero. ¿Usted no me ha dicho una nómina de dirigente de la izquierda? Sigo. Rubalcábal. Pues igual estamos, ¿no? Felipe. Coño, demuestra todos los nombres, a ver si encuentro uno de izquierda. Cayo Lara. Hombre, mire usted. Pero no solamente por su discurso, sino por su ejemplo. Gaspar Llamazales. También. Quizás sin llegar al grado, pero... Rosa Aguilar. Sigo usted. Fidel Castro. Totalmente. Evo Morales. Igual. Hugo Chávez. Hombre de izquierda. ¿Qué opina de Hugo Chávez? Un señor muy sui generis en sus formas, que desde luego rompe moldes en cuanto a las formas, y yo no las entiendo, pero que yo me considero representado por la revolución venezolana. A mí me interesa mucho todo lo que nos está contando, pero tengo miedo. Usted lo ha dicho que, claro, el discurso de la izquierda es denso, necesita minutos, pero estamos haciendo televisión. Y nosotros necesitamos también, no sé, podríamos entrar un poco en el terreno de la anécdota también. No, 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 un poco, Julio, un poco. No, 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 cuando entro una entrevista yo no lo hago con esto. ¿Algo? No, 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 no. Es que no es algo, un poco más ligero. No, 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 esto es lo que hay. Joder. Le hago yo la pregunta y usted si quiere contesta. Pues haga la pregunta. Julián Guita fue alcalde de Córdoba desde el año 79 hasta el año 86, creo. Sí. ¿Cómo se vivió el 23 de febrero aquí en Córdoba? El jefe de la policía se presentó, me da la información de que se estaba organizando grupos de extrema derecha, y yo además se lo comuniqué a mi secretario particular, Antonio Luque, digo, mira, si entra en esta chusma de... Esto hay que... Los fascistas que se estaban movilizando por la ciudad. Sí, con esto la cosa está clara. Y bueno, yo entonces tenía un arma legal, pues nada, me voy, me encierro en mi despacho, cogí el arma, la tapé con unas cuartillas, sí, una pistola, un jefe corto, vamos, no hagamos exageraciones, que eso existe. Hombre, pero me sorprende, a mí me sorprende que un alcalde se encierre en un despacho con un arma. ¿Usted le sorprendió a Allende? ¿Ustedes se sorprenden cuando Allende cogió la metalleta para defender su vida y a la causa que defendía? No, ¿verdad que no? Pues mire, usted, eso me pasó a mí, con más miedo que vergüenza, pero lo hice. En una operación que venía con el consentimiento de la zarzuela, lo digo también aquí para que se sepa, y pues... ¿Y ya estamos ya disparando para arriba? No, no, disparando para arriba no, diciendo lo que hay. ¿No sabe usted eso? Es que sí lo sé, hombre, tengo toda la certeza. Yo no me arriesgo en medio de comunicación a decir que la corona estaba ausente, no, no, la corona estaba implicada, pero no es la primera vez que lo digo. No, sí, tampoco quiero la acusiva. Tampoco pasa nada, vamos, que esto... No voy a acusar, tampoco. Quiero decir que, por tanto, que ustedes que están acostumbrados a esta falsa paz, la violencia existe. Y hay una cosa, mire usted, cuando se defiende la democracia, yo en mi horizonte teórico nunca he desterrado la violencia, no iniciarla yo, no me gusta. Pero la historia está llena de que a veces hay que jugarse la vida defendiendo el bienestar general. Y si hay que hacerlo, se hace, Jordi. Y no sé en qué discutir más. ¿Se llaman con algún político con los que compartió congreso? No, 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 no. ¿De los diputados? No, no, porque... no, no. Se habló mucho de su buena relación con José María Aznar. No es cierto. No es cierto. No, no es cierto. La última vez que yo hablo con Aznar, me invitó a comer. ¿Eso cuándo? ¿En qué año? Sería el 2001 o el 2002. Yo estaba ya en Córdoba. Me invitó a comer y entonces después de comer, me enteró que juegas al dominó. Bueno, pues jugamos al dominó, echamos una partida y ya está. ¿No le ha vuelto a llamar desde entonces? No, vamos a ver, sí, sí, sí. Cuando murió mi hijo en Irak, me mandó una carta, autógrafa, que yo no le contesté. Y ya he dicho muchas veces que no le contesté, no porque yo considerara que Aznar era el responsable de la muerte de mi hijo, que ya lo he dicho muchas veces. Que no. Aznar es responsable de haber apoyado aquel genocidio. Pero mi hijo era un corresponsal de guerra, un periodista, y eso va en la nómina. Y por tanto, no le contesté porque me sentí muy mal con el apoyo a Irak. No por la muerte de mi hijo. ¿Qué le decían en la carta? Bueno, pues que entendiera, en fin, eso ya forma parte de la correspondencia privada. Le agradezco mucho que nos haya atendido, porque... Y yo le agradezco las preguntas. Usted creo que no se prodiga mucho por televisión. Bueno... No es usted muy comercial, también se lo digo. Sé que efectivamente mi discurso es poco televisivo, pero bueno, yo soy así. Don Julio Anguita, muchas gracias por su tiempo. Gracias por la entrevista. Que vaya bien.